¿Por qué Amancio no hace los bolsillos como tienen que ser? Pues no los hace. ¿Amancio? ¡Amancio, Amancio! Hola a todos, feliz año 2019 que aún no me había pasado por aquí. Lleva dos semanas en subir vídeo y la verdad es que lo echaba un poquito de menos. Y para empezar bien el año os traigo un haul de rebajas. Son de tiendas de Inditex, es de Strybarius, Pool y Verska. Si no encuentro los links de las prendas os lo dejo lo que es la referencia en la cajita de información. Y la verdad es que me da igual, he cogido ropa tanto de invierno como de verano. Menos de verano obviamente, pero si algo ha caído. Antes de comenzar con el vídeo, comentaros que tengo Instagram, que lo dejaré por aquí, por pantalla, para que me cotilléis si aún no lo habéis hecho. Y ahora sí que comenzamos con el haul. Comienzo por Strybarius y es una prenda de verano. Yo en cinturón súper cutre, que es este de aquí, plástico rofeo, fino, que lo odio. ¡Amancio! Pero sí, el pantalón, el short es súper mono, es de cuadritos rojo y blanco. Los había visto largos también de este mismo estampado, en invierno, pero ya no estaban. Y me quedé como un poco con las ganas. Y los vi así y dije, pues seguro que queda súper mono en verano. Y los precios no me acuerdo de memoria, también los dejaré por pantalla para que veáis más o menos lo que me han ido costando las prendas. Lo siguiente que os enseño es una camisa y esta camisa es de un color blanco roto. Lo chulo de esta camisa es que justo en la parte de aquí de las mangas tiene estas líneas de colores súper chulas, que le dan mucho rollo y no es crop top, es una camisa normal con sus bolsillos a cada lado del pecho. Y la verdad es que es muy bonita. Yo creo que le sacas partidazo a esto seguro. Me cogí un vestido de canalé, de un color como marroncito, si es marroncito, en la cámara se ve más marrón oscuro. Tiene unos botoncitos justo en la parte del escote hasta el final. Es mini, no es ni midi, ni largo, ni nada. Y tiene un escote sutil en pico. Las mangas son de tres cuartos y la verdad es que el tacto es súper suave y súper gustosito. Y esto con unas botas altas, negras, queda que te mueres. Y no sé si había de otro color, pero la verdad es que merece mucho la pena. Y en este hay varios, no sé por qué, pero hay un montón de estampados de flores, no sé si es de otras temporadas o qué. Pero han caído dos cosas de flores. Una de ellas es esta blusita de aquí, es súper transparentosa, es negra y con unas flores así como en rosita, naranja, súper mona. Tiene el escote en pico y las mangas tienen aquí como una gomita en la parte de la muñeca. Esto transparenta que no veas, o sea, a no ser que te pongas un sujetador de encaje negro, que puede quedar súper chulo, se te va a ver todo. Y es crop top y justo en la parte de abajo tiene un volantito, la verdad es que es monísima. Yo la vi y me enamoré. Os enseño otra prenda de flores, esta vez es un vestido. También tiene el fondo negro, flores de color así más verdosas, azuladas. Y también es de botones justo hasta abajo. Parece una camisa porque tiene el cuello de camisa y no te lo puedes abrochar hasta arriba, no. Tiene un poco de escote en pico. Las mangas yo diría que son tres cuartos, eso o yo tengo el brazo muy largo y me va a quedar así. Y espero que me quede bien porque solamente queda una este y era como que tenía que ser mío. Así que se vino. Y la tela también es súper gustosita. Así que ahora no sé si lo recomendaría poner porque puedes pasar un poquito de frío, depende de la ciudad donde vivas. Pero yo creo que para primavera puede ser un vestidazo. Lo último de Stray Various es un pantalón de pana blanco y me va un poquito grande. No sé si me va súper exageradamente grande pero un poco sí porque me tuve que coger una talla más porque era la única que quedaba. Pero quizá con un cinturón como que se arregla. Y es que a mí los pantalones blancos me flipan. Creo que quedan súper bien tanto en invierno como en verano. Así que yo me los sigo poniendo. Son de tiro alto, son especie mom jeans pero no un mom jeans que te hagan muchas bolsas. No, este queda súper entalladito o debería quedar porque a mí me queda un poco más ancho. Pero es que me parece espectacular. Y creo que habían de más colores. Creo que había en color caramelo y en color rosa. Pero es que a mí el que me gustaba era el blanco. Ya sabéis, son mom pana para mí. Seguimos con pull. La verdad es que pull esta temporada sí que me estaba gustando menos pero he cogido cosas que me flipan. La primera de ellas es este jersey que yo cuando salió como que lo veía un poquito caro pero estaba súper rebajado. Es el típico jersey de Yaya. No sé si me entendéis solamente con ver esto. La verdad es que a mí las cosas así de Yaya me molan, no sé por qué. Es un color azul, claro, grisáceo y tiene este bordado de flores como si fueran dos tirantes. Tiene la trenza de aquí justo delante, el punto de trenza. Y es que me parece muy bueno, no sé, le da como un toque distinto y no vas siempre con un jersey blanco, negro, sin nada más. Y nada, jersey Yaya para las manis. También me cogí esta boina de aquí. Que la verdad es que me parece súper chula. Es de cuadritos, ahora me queda como una patada en el culo porque me la he puesto fatal. Pero es que me da mucho rollo lo que son los complementos a los outfits. Y este me encanta. Y además que no sé por qué pero un pull lo que son los accesorios lo rebaja muchísimo. Os enseño también unos pantalones que parece que hayan salido del armario de mi madre, tal cual de su época. Sí que estos pantalones tienen un tejido bastante grueso y así que parecen tejanos. Estos no son elásticos que a mí elásticos no me acaban de gustar mucho. Son de tiro alto aunque la parte justo aquí del centro del ombligo lo tiene un poquito más abajo. Y luego tiene unas rayas justo en la parte central de la pierna. Es recto y creo que son los cigarette o algo así se llaman el estilo. Me parecen súper chulos y tienen algunos rotos, que ahora mismo no los encuentro. Bueno, tiene rotos en los bolsillos pero es que le da mucho rollo a lo que es el look. Y yo creo que con unas converse ya va súper divina de la muerte. Me he cogido dos faldas también y son midi las dos. Una de ellas no estoy muy convencida. A ver si logro enseñarosla. Una de ellas es de este estampado escocés. Es en formato A pero midi. Pero no me acaba de gustar mucho, no sé. Amancio, quizás se vuelva a la tienda. Me decís en los comentarios si me queda bien o me queda mal. Es de un tejido que es muy fino. Tiene creo que demasiado azul para mi gusto. No me acaba de gustar el estampado tartán con azul. Y se ajusta súper alto a la cintura. Es de cintura súper alta. Esta falda sí que no tengo duda y es de una falda midi de tiro alto de pana borgoña. Hola, es la perfección. Tiene los botoncitos como si fueran de maderita, que no es madera, será... no sé. Y la verdad es que queda súper bonita, súper suelta. Y ya sabéis, la pana abriga y ya no vas con ese tejido tan finito que vas a pasar un frío que te mueres. Y es que es muy mona. Había creo que también de color caramelo, pero creo que esta es más mona. No sé. Y pasamos a Bershka por último. Lo primero que os enseño es un básico. Es una camiseta de tirantes crop top. La cogí de color blanco, la verdad es que no me acuerdo si había más colores. Pero un blanco es un básico que nunca pasa de moda. Y es del cuello bastante subido hacia arriba y los tirantes así súper pronunciados. Es súper pegadita, es sueltecita, que al menos es un plus de que sea cómoda. Y me cogí la talla más grande porque no había más, así que a ver si me queda bien. Otra de las prendas de verano es esta camiseta de hombros al descubierto. Yo diría que es de un color malva... Joder, hay ruido en la calle. Yo diría que es un color malva claro. Es un tejido súper suave, es como de canalé, pero como si fuera chenilla. Es súper mono, no sé. No es el típico ya blanco que os acabo de enseñar, sino que ya le da un toque como más dulce. Y es súper suave, es súper versátil. Yo tenía uno de color blanco y me lo ponía con todo. Y es súper cómodo. Un producto estrella que ya tenía en la lista de la compra, hacía muchísimo, es esta blazer de pana de color caramelo. No es color caramelo, creo que es de color marrón. Es súper bonita, pero los bolsillos son de mentira. Pero ¿por qué Amancio no hace los bolsillos como tienen que ser? Pues no los hace. Amancio solamente se ata con un botón justo en la parte frontal. Pero es que esto, por ejemplo, vas a un total look negro, un total look blanco y te pones esto y ya vas. Perfecta. Había de un color granate, creo que también. Pero es que marrón, no sé, me tira mucho más el marrón. Creo que me queda mejor el color marrón con el pelo también. O sea, a mí me encanta. A ver, yo y mi obsesión con el color lila. Pues sí, aquí tenemos otro jersey. Este es como de peluche. No sabría bien bien qué tejido es. Este que está como despeluchado un poco. Pues tal cual. No es crop top, pero sí que no es súper largo. Las mangas son como abombadas y el puño más cerradito y el cuello también. Es un cuello redondo. Tiene pinta de abrigar muchísimo y... ¿Qué más digo? Tiene pinta de abrigar, la verdad, porque creo que tiene como una mezcla de chenilla. Y, no sé, a mí el color moradito me encanta ahora para el invierno. Desde el año pasado que me cogí uno, pues como que no paro. Y me parece como que, no sé, le das un poco de color. Un jersey súper colorido es este de aquí, de rayas horizontales, rosa, rojo, blanco, gris y azul. Me cogí una talla S, quizá es muy pequeña. No sé, tendría que probármela porque a mí me gustan los jerseys un poco más oversize. Lo que es la nana... ¿La nana? Lo que es la lana yo la veo un poco malucha. Pero quizá es por el tipo de jerseys. Hay jerseys que los hacen súper bien y otros que es... ¿Cómo los han hecho así? Pero bueno, habría que probarlo. Creo que la tela igualmente sí que es súper calentita. También va súper colorida que creo que con unos pantalones blancos puede quedar súper bien. Esta camiseta de aquí es de un color granate. Es de manga corta, de canalé. No es ni corta ni larga. Es perfecta justo a ras del pantalón. Pero en la parte de la manga tiene estas borlitas de aquí, estas perlitas. Hablarías de perlas. Me parece súper mono. Le da un toque así muy elegante. No sé, son las típicas camisetas que luego necesitas y no tienes en el cajón. Y es súper suave, espero que luego no raspe al lavarla y pues que te saca de un apuro en cualquier momento, cualquier cena que tengas. Y sí, os enseño otra blazer porque, ¿por qué no, no? Os enseño esta de aquí que es mucho más arreglada. Es también de un color beige, pero es de una tela como de traje. La otra era como más... Bueno, era de pana, entonces era como más informal. Esta es mucho más formal. Los bolsillos tampoco sirven. Y los botones son de un color blanco que me parecen espectaculares. A mí es que las blazers me parece que quedan súper elegantes, son súper cómodas. Esto igual, pues de entretiempo te la puedes poner o si no con un abrigo encima. Y habían demás colores. Incluso había negra por si necesitáis, pues, para reuniones o cualquier tipo de evento. Nada, es que son muy cómodas y muy versátiles. Incluso te pones un pantalón tejano negro o tejano azul y te pones esto y ya te viste. Y lo último que os enseño es una falda midi, también de Bershka, que es tejana. Y me da un poco de pena porque me la cogí en una talla un poco más grande porque era la última que quedaba. Quizá voy en busca de mi talla esta tarde porque me gusta muchísimo. La tela me encanta, es súper suave, no pica, no es elástica, es muy cómoda. Hacía mucho tiempo que no me encontraba un tejano tan cómodo. Es esta de aquí, la parte del centro, son botones, pero no llegan justo al final, sino que se quedan como a medio muslo y te dejan entrever las piernas que queda súper bonita. Yo creo que con un cinturón, si no encuentro mi talla, pues también puedo hacer la función. Pero es que es como, no sé, me queda un poco grande. Los bolsillos de detrás y los de delante, los de delante son muy grandes. Son muy raros, son como para abajo, no sé. Y me parece una falda que tanto te la puedes poner para primavera, te la puedes poner para otoño o para invierno, en verano quizá te da calor, depende de donde vivas. A mí me daría muchísimo calor, pero sí que para primavera puede quedar súper bonita, incluso con un jersey blanco o un jersey de algún tipo de color así llamativo, puede quedar súper chula. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado muchísimo. Regaladme un like, si ha sido así, no olvidéis de suscribiros justo en el botoncito de aquí abajo para no perderos ningún vídeo. Y también dadle a la campanita porque si no YouTube nos avisa y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. Hasta luego.